Hola y el día de hoy me vine acá a Cancún a hacer una pequeña broma El loco de la mira con cariño regresa Vamos a ver qué fue lo que les hice Una hora después Dos horas después Regalame una sonrisita estamos en la cama escondida Es una broma señor Una sonrisa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música ¡Gracias!